Vamos a iniciar el desarrollo de la información. Tras una sesión que se prolongó por nueve horas, el gabinete de Aníbal Torres recibió la investidura del Congreso. 64 parlamentarios votaron a favor, 58 en contra y dos se abstuvieron. Señor, señor redactor, lea el reglamento, por favor, lea el reglamento. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61. Luego de nueve horas de debate y de superar algunos impases, el Congreso de la República finalmente decidió la suerte del gabinete presidido por el premier Aníbal Torres. Con 64 votos a favor, los parlamentarios le otorgaron la confianza al que viene a ser el cuarto Consejo de Ministros en el gobierno del presidente Pedro Castillo en estos siete meses de gestión. He escuchado aquí los comentarios de las bancadas. Hemos podido cometer errores, lo tenemos que reconocer y lo tenemos que corregir. El mensaje reflexivo y las negociaciones del Ejecutivo terminaron de convencer a los congresistas que en el pleno se habían mostrado en contra. Los cinco votos de Podemos Perú, cuatro de Alianza para el Progreso y doce de Acción Popular definieron el ajustado resultado. Llamó la atención la posición dividida de estas bancadas que regularmente votan en bloque. Y si no hacen nada, entonces vámonos todos y que venga una oportunidad y el país tenga una oportunidad de elegir un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Un Congreso es golpista o vacador que da dos votos de confianza consecutivos a un Consejo de Ministros. Entonces, si lo analizamos... Como ya lo habían anunciado, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y el Partido Morado se opusieron al gabinete de Aníbal Torres, pero solo consiguieron sumar 58 votos en contra. Ante esta derrota, los voceros de estas tiendas políticas anunciaron que continuarán con las interpelaciones y censuras a ministros. Vamos a seguir efectuando la fiscalización, el control político sobre el gobierno, igual que los gabinetes anteriores. El día viernes será la interpelación y la censura del ministro de Salud. Y la siguiente semana la del ministro de Justicia. Según acordado por la mesa directiva, uno de los temas tratados en la próxima sesión del Pleno, que se realizará este jueves, será la moción de censura contra el titular de la cartera de salud, Hernán Condori. Ese día también podría darse cuenta del pedido de vacancia presidencial promovido por la oposición.